La justicia orteguista remitió a un juicio político a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, y mantuvo la medida de arresto domiciliario durante la audiencia inicial de este martes 10 de enero, realizada a puertas cerradas en los juzgados de Managua, según una nota de prensa del complejo judicial capitalino. La dictadura acusa a Monseñor Álvarez de los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, mismos por los que se han condenado a líderes opositores, activistas, periodistas, empresarios, estudiantes, campesinos y otros ciudadanos. El prelado permanece bajo el régimen de casa por cárcel desde agosto de 2022 y fue acusado por el fiscal Manuel Rugama el 13 de diciembre pasado. Este martes, la jueza Gloria Saavedra lo remitió a juicio sin fecha específica para el proceso. La nota del complejo judicial de Managua también notificó que el sacerdote en el exilio, Uriel Vallejos, sigue siendo acusado en la misma causa y que continuará vigente el oficio a la Interpol para su captura. Lea los detalles en Confidencial.digital. Funcionarios orteguistas tomaron posesión de las 153 alcaldías del país este martes 10 de enero, después de que éstas les fueran asignadas por el Consejo Supremo Electoral durante la farsa electoral de noviembre de 2022. Con la toma de posesión de los alcaldes, vicealcaldes y consejos municipales, todos bajo control del Frente Sandinista, el orteguismo completó lo que para algunos analistas es la anulación de la autonomía municipal y un paso fuerte hacia la imposición de un sistema de partido único. En las elecciones municipales de 2017, también bajo la sombra del fraude, el Partido Liberal Constitucionalista ganó 10 alcaldías, Ciudadanos por la Libertad 6 y la Alianza Liberal Nicaragüense 1, pero la mayoría de éstas fueron despojadas por la fuerza por el Frente Sandinista el año pasado, que ahora se adjudicó todas las comunas al eliminar la competencia política real. El dictador Daniel Ortega cumplió este martes 10 de enero 27 años en el poder, en dos periodos diferentes, aunque ambos marcados por violaciones a los derechos humanos y la anulación de las libertades públicas. Ortega tuvo su primera etapa en el poder en la década de 1980 y la segunda a partir de 2007, superando los años ocupados en la silla presidencial por los dictadores Anastasio Somoza García y su hijo Anastasio Somoza de Baile. En nuestro sitio web confidencial.digital le invitamos a leer el análisis de cada uno de los derechos violentados por Ortega en sus 27 años en el poder. En su primera aparición pública de 2023, durante la instalación del nuevo período legislativo, Daniel Ortega aseguró que no absolverá a los 235 presos políticos y aseguró que ni con cadena perpetua podrían saldar el daño que, según él, le produjeron a Nicaragua durante las protestas cívicas masivas de 2018, que volvió a calificar como un intento de golpe de Estado. Ortega además volvió a señalar a la población que salió a las calles a demandar justicia y democracia de dañar la economía nacional y justificó la represión diciendo que no tenían más opción que restaurar el orden a través de la policía, la policía voluntaria y el ejército. Ortega también aprovechó para resaltar los poderes e influencia de la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo, días después de protagonizar con ella una discusión pública. La policía liberó la tarde de este lunes 9 de enero al profesor Juan Bautista Guevara, a quien habían secuestrado la madrugada del mismo día, bajo la condición que abandone el país lo más pronto posible, denunciaron sus familiares. Guevara fue extraído de su casa por la fuerza en el municipio de Ticuantepe, en Managua, y llevado al distrito 5 de la policía y luego a la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. Tras ser golpeado durante su detención y después de múltiples interrogatorios, lo dejaron en libertad, pero le dijeron que tenía que salir del país porque su presencia era considerada como una amenaza. Guevara fue condenado en 2018 por su participación en las protestas ciudadanas, fue liberado en 2019 bajo la ley de amnistía y desde ese momento ha vivido bajo asedio constante de civiles y policías. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.